Pa' Pepe Luis, por la estación Eduardo B. Pa' Pepe Luis, con bollo y radiogravador, la suspensión, que el pelo pide al caminar, Resortes de un andar, clavado en los setentas. Dos de cristal en la bolsa, más rápido que un rayo, Un mundo en miniaturas, revistas de rock, pero de rock nacional. Reis del ping-pong, pero más reyes del pop-pong, El sapu allí, en su latita de Nesquik, Un artesano, hasta en su manera de mirar. Aquel mueble de su vieja, cajones de los misterios. ¡Gracias!